Muchísimos son los comentarios, pero solamente voy a mencionar uno que creo que le queda a los profesores, a los maestros. Ramón Valdés dice, los docentes debemos tener el foco en la enseñanza. Lo importante aquí es que el estudiante aprenda. Doña Jacqueline, estaba para decir algo rapidito, que tenemos dos minutos para cerrar, doña Jacqueline. Sí, dos cositas rapiditas. Las dos tienen que ver con la legislación. La primera es que un grupo de senadores ha pedido que se haga un esfuerzo por ofrecer una educación de gran calidad a niños superdotados. Yo le he dicho magnífico, lo vamos a trabajar, pero al mismo tiempo, para que haya inclusión, tenemos que trabajar un programa para niños que estén un poco atrasados. Entonces, tenemos que dirigirnos a los dos grupos y eso va a ser parte, si el ministro lo acepta, de la ley de educación. Yo quiero decirte, María Cacela, que todo lo que tú estás diciendo, toda la oportunidad que tú nos has dado, va a ser recogida en la nueva ley de educación, que ya estamos trabajando en linda. Excelente. Para concluir. Yo pienso que lo que dijo el comentario es muy válido. El aprendizaje es lo más importante y la pregunta es cómo logramos ese aprendizaje. Yo pienso que la guía está en lo que llamamos el pacto educativo. El pacto educativo traza una ruta que dice que tenemos que trabajar en el aprendizaje, que debemos trabajar con los profesores, que debemos trabajar con las condiciones de la escuela y, sobre todo, que debemos los padres y madres de nuestro país entender que el trabajo de la escuela nos corresponde en la misma medida en que le corresponde a cualquier profesor o profesora. Yo creo que también un elemento esencial es mantener alejada la lucha de intereses partidistas. Ay, sí. Si no tenemos paz en las escuelas y si no tenemos docencia todos los días del calendario y algunos más, si es posible, jamás tendremos una educación de calidad. Qué pena nos dio eso. Ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Don Miguel. Pero hay algo muy importante, perdón, María Seda, y es que los aliados del ministerio, los aliados nuestros para una educación de calidad, tienen que ser los del sindicato. Si el sindicato no es nuestro mejor aliado, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. No podemos estar en pugna. Tenemos que conciliar los intereses y pensar en que los niños aprendan. Esa es la consigna. Yo quisiera añadir algo que no hemos hablado, que es la importancia de la carrera docente, igual que es importante la carrera de los directores y la carrera de los coordinadores pedagógicos. Es decir, hay que fortalecer buenos docentes con una carrera que sea de admisión, con su formación inicial y formación continuada, pero al mismo tiempo buenos directores también. Que no sean nombrados por amiguismos, que sean nombrados por su capacidad para animar esas comunidades de maestros. Con la esperanza, Miguel, de que llegue un momento en que la educación sea tan valorada, que estemos todos, el país completo, esperando algún logro académico de algún estudiante dominicano con la misma emoción con que hemos disfrutado. Exacto. La exaltación. Yo digo que podamos hacer un fitur de educación. Yo creo que algo muy importante. María Sela, María Sela, invítate a los muchachos jóvenes que han estudiado educación, que son nuestros relevos. Yo tenía mucha preocupación hace varios años y se lo decía a los colegas, pero hay un grupo de muchachos jóvenes en los 28, 30, 32, óyeme que me están dando una esperanza de que van a ser mejores que nosotros. Y ahora con la valoración de los maestros y con mejores salarios, mejores oportunidades, mejores talentos habrán también para la educación. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, lo logramos. Hay muchos comentarios, me entretuve leyendo porque son muchos, muchos los comentarios. La gente sigue preocupada. Y qué bueno, padres que cada vez se envuelven más en la educación de sus hijos. Que entendamos que no es responsabilidad solamente de la escuela. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Y que gracias a la pandemia valoran más ahora a los profesores. Hasta mañana. Que tenemos un programa muy divertido mañana. Besos grandes. Cuídense.